Oigan, estoy con aquí el amigo Josué. ¿A dónde nos vamos? ¡A Bolivia! ¡A los Bolivios! El vuelo dura casi tres horas y hay un montón de turbulencia al aterrizar. El viento estaba como a 40 kilómetros por hora y habían 32 grados de calor. Llegamos para el almuerzo y en la casa de Josué habían hecho majadito. Batido, que es como un risotto, y sin batir, que es más seco, ambos llevan charque, que es carne seca, y se come con plátano frito, huevo frito y ensaladita. Les presento a la patasca, el after party soup, el levanta muerto, el quita resaca. Lleva maíz reventado, cabeza de cerdo y un montón de cosas que hacen que te levantes de entre los muertos como Lázaro. Una de las razones por las que decidí venir a Bolivia fue la salteña. Era salteña de pollo. Es buenazo. Y es súper jugosita por adentro. La masa es medio dulce. Se parece un poco a las empanadas peruanas, pero es muchísimo más jugosa y tiene papa. Es buenazo. Se come acá usualmente en el desayuno. Miren, miren el jugo, o sea, bota jugo, literal. En verdad, si vienen, pruébenla. Bueno, te voy a saber cómo lo sirven en el mercado hoy. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es esto? Esta es la lengua. ¿La lengua? ¿Cuál es? Esta. El pollo. El pollo. Chuño. Que para nosotros es la papa seca. Que se hace con huevo y queso. Ya. Arroz graneado. Ya. Ensalada. Y papa hervida. Y papa hervida. ¿Han visto la ensalada? Oigan, no soy fan de la lengua porque me da cosita. Pero es bien rica. Yendo al mercado de los pozos. En este mercado hay casi 2.000 ambulantes. Y hay bastante desorden, pero orden dentro del desorden. Para mí es súper importante conocer los mercados porque habla mucho de la cultura de un lugar. Yo les recomiendo que siempre los visiten. En Bolivia se come mucho pan, sobre todo el pan típico como el mollete, a la hora del desayuno. Y a la hora del té con café. O té. ¿Cuánto está? De dos, de cinco. ¿Querés probar? Las más gratitas. ¿Cuál es la de dos? Esta. Esta. Tres, cuatro, cinco y una de casera. No, una nomás. Proba. Nunca había caminado caña. Pero es jugosita. ¿Y la gota? Es rico. Mira como la pelas. Es mi dulce. Es lo que tienes que ir a cuadrita de mamá. Siempre la canten así. ¿Dijas de mamá? ¿En gatos? ¿Cuánto? Dame la bolsita. A dos bolivianos caseros. Nos bajamos una caja con conos y lao. ¡Maya! ¡Qué loco! ¿Qué es loco? ¿Papá, ya está marita? ¿Qué es loco? No. No tenés nada. ¿Me vas a hacer comer pacumuto? Del mercado. Nasa, chicha, maní, cocoli. ¿Qué es el pacumuto? Es carne. Es buenazo. El pacumuto es básicamente un anticucho, pero no es de corazón de res. Sino de jiba. O sea, de la joroba. Viene con la yuca. Cinco bolivianos. ¿Qué son? Hay lima. Dos son 50. Chicha, maní, coco, lima. ¿Pero? Bueno, ¿no ves? Resultó ser que tenía que quedarme con la bolsa y devolver el plato. Este es el mercado mayorista más grande de Santa Cruz. El mercado de El Abasto. Vinimos porque quise hacer ají de gallina en la casa de Josué y no encontraba ají marido por ningún lado. Nos dijeron que aquí lo íbamos a encontrar porque había un puesto de productos peruanos. No tuvimos suerte. La cantidad de ambulantes en este mercado es impresionante. Las calles por las que caminas están plagadas de puestitos de este tipo. Eso es bueno por un lado porque hay una gran variedad de productos. Pero por otro lado genera bastante desorden. Al final decidimos reemplazar el ají amarillo por ají mirasol. Pero todo salió bien. Estábamos de camino a la sierra de Santa Cruz y paramos en la guardia porque los chicos vieron esto y me dijeron ¡Tienes que probar Somó! ¿Qué es Somó? Somó es una chicha hecha a base de maíz. ¿Me viene? ¿Cuánto es? Tres pesos. Y acá. Gracias. 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 Es buenazo. ¿Sabes qué? Es como... Es como arroz con leche. No. Sí. Es como... No sé. No tengo que explicarlo. Como canchita. Es maíz pues. Pero tiene la textura de arroz esto, miren. Sí, porque es hervido. ¿Ven? Y lo llevaron hartísimo tiempo a leña. Sí, es buenazo. Hombre sí. Es rico. Somó. Somó. Somó más, pagamos menos. No, 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 no. No, 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 no. Hoy día me han traído a las afueras de Santa Cruz para comer pasta. Un restaurante. Miren, es súper campesito y todo. Se ve bello. Es bello. En Santa Cruz se come bastante yuca en vez de papa. Y se come yacua, que es una salsa hecha a base de locoto, cebolla y tomate, hervido y licuado. Usualmente pica, pero esta no picaba mucho. Miren el pacumuto. Es como un antipucho, pero es puro lomo. Nada de corazón. Miren este pato frito. Lucas, amigo. Pato Donald. Pacumuto, hay arroz y hay ensay. Miren, este helado casero. Tiene galletas, tiene leche, es casero. La base es manjar. Es manjar, ya. ¿Qué más tiene? Galletas. Una crema pastillera. Ajá. Y hay un helado de vainilla. Está más bueno que la cumbia. Sí. ¿Ana no vas a comer? Deli. Deli, 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 deli. Y esto es manjar con queso, pero el manjar es diferente a como lo conocemos, porque es más espesito. Con queso fresco. Miren el queso con manjar. Es muy raro, ¿no? Es muy rico. Pero es bien intenso. Es bien intenso. Y a ver, ¿qué opinas del queso con manjar? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Lo comes desde que tienes uso de razón o...? ¿Desde cuánto? Desde que lo probé, no lo puedo dejar. Es mi único vicio. Es lo mejor. Fuimos a otro restaurante que también estaba en las afueras de Santa Cruz y que solamente abre los fines de semana y feriados. Este restaurante le pertenece a la esposa del fotógrafo que hizo la foto del Che Guevara cuando fue asesinado y que todo el mundo conoce. Probé en este restaurante la sopa de mani que me pareció espectacular. Es deliciosa. Además probé rodilla de cerdo. Nunca en mi vida había comido rodilla de cerdo. Pero es deli porque es crocantita y es suave, jugosa. Venía con papas fritas, ensalada, puré y arroz. Nos estamos yendo a Zamaipata, que está como a dos horas de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos al chofer, y a Victoria atrás, la que nos va a atender en ese viaje. Y hemos salido a las 6, 5 y 40 de la mañana para llegar temprano y poder disfrutar del día porque solo nos vamos a quedar en el día y regresamos en la noche. Zamaipata es un pueblo de clima templado, subtropical. Es un importante centro turístico y artesanal. Está ubicado a 1670 metros sobre el nivel del mar. Alberga a más de 25 nacionalidades extranjeras. Subimos en auto hasta la entrada del fuerte de Zamaipata, en donde pagamos 50 bolivianos los extranjeros. Y luego contratamos a un guía para que nos explique un poco más. Él también fue nuestro guía, pero no nos cobró nada. Solamente quería un poquito de cariño. Desde la entrada se sube un montón. Pero vale la pena, miren la vista. Del pueblo hacia atrás, donde están andando el cerro y el cerro. ¡Eco! ¡Brother! ¡Me respondió! ¡Qué excelente! Llegamos al fuerte de Zamaipata, que es un sitio arqueológico ubicado a 1950 metros sobre el nivel del mar. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1998. Y desde ese día no se puede tocar ni subir a la roca. Es considerado el más grande petróleo del mundo, porque es una sola roca y es tallada. Mide 250 metros de largo por 60 metros de ancho. Esto lo hace la mayor obra de arquitectura rupestre del mundo. Se cree que fue usado para conectarse con sus dioses, es decir, un centro religioso y ceremonial, como un cementerio para gente muy importante también, y como un centro de comercio. Se especula también que fue obra de la cultura pre-incaica amazónica, Chané. ¿Estaba automática o Manuel? Manuel. Espera, para ahí, quédate. Habían moras en los arbustos y adivinen quién se las tragó. ¡Saya! Es rica, sí. Después de ir a El Fuerte, subimos un montón en auto para llegar hasta El Pueblito Resort. Es un hotel lindo en el que tienes que pagar como 20 bolivianos, que son 10 soles, para entrar y poder disfrutar de sus instalaciones. También puedes ir a almorzar ahí o llevar a tu chivolo a que juegue en los columpios en los que yo me subí. O a tomarte fotos también. Lo increíble de este lugar es la vista, de hecho, lo bien cuidado que está. Y miren, encontré todos estos lugares. O sea, ¿qué tan lejos estaba en ese momento de todos estos lugares en el mundo? ¡Locazo! Estábamos con la Real Bajona muertos de hambre y fuimos a almorzar a la chacana que queda en la plaza. Me pedí un pique macho, que es un plato típico de Bolivia. Es como un lomo saltado, pero más power pes, porque tiene salchicha, tiene queso, huevo. ¡Uf! Buenazo. Esta definitivamente fue mi parte favorita de esa maipata. Visité el Centro Ecológico Cuevas. Tienes que pagar 15 bolillanos para entrar, pero es hermoso. De hecho, tienes que subir, bajar, caminar, pero la vista no tiene precio. Es increíble. Tienen que llevar, sí, repelente, porque hay mosquitos por montón, no zancudos. El agua es cristalina. Pueden tomarse las fotos ahí. Se puede alquilar cabañas también. Y si quieres, te puedes quedar toda la tarde, porque ahí está como para jugar vole, etc. Quiero agradecerle infinito a toda la familia de Josué. Me hicieron sentir un miembro más de su familia. Y también a todas las personas que hicieron que la pasara increíble. Me encantó Santa Cruz. Gracias. ¿Dónde te fue? ¡Oh! ¡Sí, por cuál! ¡Océ te da la puta madre! ¡Pero no te ve nada! Espera, espera. Pero no te voy a irme para allá, Andrea. ¿Sabes qué? Tómalo. Por esta foto padecí. Gracias por mirar. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.